Buenas tardes, así es, me encuentro en el Puente Elevado, precisamente los padres de familia y representante de docentes han llegado hasta aquí para cerrar esta vía principal, pues ellos hicieron cierres intermitentes en el transcurso de la mañana. Escuchemos al representante de la CUT, Jairo Acevedo, quien nos comentó al respecto. Bueno, sacaba de mi celular una fotografía del 16 de septiembre, cuando con el secretario de Educación de entonces, secretario de Infraestructura, de Riesgos y Desastres, tomamos una fotografía comprometiéndonos a que el 17 de septiembre iniciaban las obras. Ya vamos a cumplir un año, hay una situación de infraestructura en la Escuela Santana muy delicada, un muro que afecta a la comunidad de la escuela, a los niños y niñas, pero también a la comunidad que vive en sus alrededores. La comunidad decidió parar, parar porque le molesta el incumplimiento y el maltrato de que han sido objetos. El llamado es a la Secretaría de Educación Municipal y al alcalde de Barranca Bermeja para que atienda las necesidades de infraestructura de Barranca Bermeja, pero especialmente la de infraestructura de la Escuela Santana. Hoy ellos esperan que la Secretaría de Educación, a través de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, brinden una solución frente a la infraestructura de la Escuela Santana de la Comuna 5 del Distrito de Barranca Bermeja. Esto es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.